Ellos defendieron la patria en el 75 con su fal, con su vida, con su sangre. Y muchos de ellos, muchos subordinados de ellos, tienen su sangre derramada en el monte Tucumano. Eso es reconocer la patria, reconocer a los soldados que han entregado la vida por la República del 75. Y lo estamos representando nosotros por ellos. Los soldados de la operativa independencia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Argentina! 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 ¡Argent